El amor es un minuto, no puedo sacar y ver Y no es lo que piensas, son unas flores Que a la primera que te sentieras Que no eres, a diario, te quedaré en el cielo Que puedes que mala, que te creas Que te guste el fin y que me deshacieras Que te cuente, que me tu recuerdo Que brinda, perdón, flor de la polia Que estén tan dolores, que te adivinan Que tu corazón, siempre en Dios Te deseo lo peor, te deseo lo peor Tu eres tu alfino Y arriba pate con mi raza Y eso es para todos sus seres A ver qué más hay en el brazo, mi querido No quiero que me deshacieras Que brinda de tu pensar, con un tiro No lo he suicida, aunque se va a querer ser el amor Y el amor es la vía, no es que está deshacieras Que con esta puerta, ni nadie te crees Que te guste el fin y que me deshacieras Que lo es, una muerte que me duro el cuerpo Que brinda, perdón, la agonía Que brinda el color y la textilidad Que tu corazón se ha perdido Que eres lo peor, que eres lo peor Que eres lo peor, que eres lo peor El bobote viejo, muchísimas gracias Gracias a todos, de verdad, de corazón Yo quisiera ir con todos ustedes Pero tengo que seguir trabajando Así que muchísimas gracias a todos Por eso son las cosas, las cosas de la mano ¡Sale!